Música ¿Qué tenés tu...? ¿Qué tenés tu...? ¿Qué te gusta de comer? Estas ¿Qué es eso? Pito Hola amigos de YouTube, estamos en busca de mi padre para que me compren estos gusanitos Y una soda Señor Yepeto Señor Marín Señor Yepeto Ahí está el padre de Quique Quique Marín Muy amable señor Bueno, hoy es una ocasión No sé qué decir ¿Cuál me pondría el día de hoy? ¿Qué te parece esto? De Winnie Pooh Algo bien, estos tropeos están mal Tropeos están mal ¿Qué eres tú? Oh la piste Fantasy Condones lubricados de colores Oh mira, de colores Yo soy fan de Popeye Ok amigos de YouTube, Steven quiere que le diga a mi papá que me compre unos condones ¿Qué puedo decir para eso, pinche pervertido sexual? Para enseñar a la gente como usarlo we Calma, te voy a enseñar tu pito en frente de todo YouTube Tal vez Tal vez Los chiquitos Si Mezicanos Almito de guerra Las apareces se engañan a la vez Parece un pito Si A ver tirame a mi ¡Ajjjjjjjjjjjjjj! Mira que buble Oh, chetos en un bote Que suave Es asombroso Pesadilla en la calle Aquí en la 99 hay películas que están en el cine Como Cantinflas, ahí está el detalle Pitonet Es un verano sin viki Verano sin viki No será más tonta Es un verano sin viki Bueno, pues acabamos de salir ya de 99 centavos ¿Qué puedes decir, güey? Está chilo Está bien chilo Pero mi papá ya contó sus cosas y ya es hora de irnos Bueno, pues ya vamos Suscríbete a Ice Crash En la espalda Negra la mini Hola, soy Kike Barin Pusimos la música a todo volumen y se prendió la alarma de un carro ¡Hola, baby! ¡Todos muertos!